Ocasionalmente la sobremesa tomó rumbo a las farras entre amigos. Salieron a flote hechos, anécdotas, las historias contadas en el momento, todo a guisa de mofa. Y es que los borrachos, cuando no son impertinentes, suelen ser personajes muy amenos. Tal es el caso de Jesús Pérez Gaona, mejor conocido como Pito Pérez. Este borrachín originario de Santa Clara del Cobre Michoacán es traído a nosotros en su pintoresca expresión por el poeta mexicano José Rubén Romero. La vida inútil de Pito Pérez está inspirada en la novela picaresca española y nos narra todas las peripecias de este veodo de pueblo que por razones del corazón se lanza a descubrir y dominar el mundo sin lograr mayor conquista que la de distintas cárceles. A manera de entrevista y de común acuerdo, las vivencias del borrachín serán contadas al poeta a cambio de una botella de aguardiente. Abriéndose esta y después del primer trago, comienzan los relatos. Nada queda afuera. Pito Pérez con su terminología nos da cuenta de su infancia. Como en el seno de la pobreza, hay otros más pobres que le quitan el seno alimenticio de la vida. Desde ahí, la desdicha del personaje que no se deja amedrentar. Al contrario, le saca a la vuelta la adversidad con ingenio y una a una va ajustándole cuentas al destino. Cual observador antropológico, descubre que el hábito hace al monje y saca ventaja. Es ahí donde se enredan aventuras como monaguillo, sacerdote o boticario. En su hablar tiene la gracia de quien elogia sin ser adulador. Hace de la palabra su herramienta principal para embaucar hasta presidentes municipales, que lo llaman don Pito, sin restarle honorabilidad a ese buen hombre. La gracia del relato se basa en la desdicha que persigue a Jesús Pérez, y en uno de sus arranques de compasión encuentra en el diablo a su igual. Entonces, decide agradecer las delicias de su pecaminosa vida con un ¡Gracias, diablo mío! Llegando al fondo de la botella, cerramos esta edición del librero vacío. Hasta la próxima y salud.